Hoy tenemos con nosotros a una persona que también ha estado en otras ocasiones, que nos ha pedido sobre algunos actores. Un momento, pero se produce eco. Sí, Fidel, yo te oigo con eco. Tengo el otro ordenador a cero. Bueno, vamos. Ahora, decía que Concha Núñez Rey es una persona que ha estado con nosotros ya en otras ocasiones y que nos ha instruido en algunos autores sin duda muy relevantes. Pero ella, desde el principio, Concha, ha sido catedrática de literatura española en institutos y también profesora del Departamento de Filología Española. Fiesca Núñez de la Facultad de Ciencias de la Información. Bueno, alguna habrá quedado, ¿no? No sé. En esta facultad coordina también el seminario Pilar Palomo de Investigación. Está con la basura. Es doctora en Filología Hispánica. Me voy allí a mis sonidos. Es una tesis sobre Carmen de Burgos, Colombine, 1867-1932, biografía y obra literaria publicada en 1992. Es probablemente una de las personas que más sabe de Colombine, que más ha trabajado y sobre ella ha publicado otra serie de libros, como por ejemplo, La Flor de la Playa y otras novelas cortas. O Carmen de Burgos en la generación del 98, publicado por la Comunidad de Madrid en 1999. En el 2005 publicó un libro, también Carmen de Burgos, Colombine, en la edad de plata de la literatura española, con el que obtuvo el premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografía, editado por la Fundación José Manuel Laga. Son varios más los libros y los estudios que ha hecho sobre Carmen de Burgos. Hace poco la escuchamos en una conferencia en el Instituto de Estudios Badrileños, donde habló de doña Emilia Pardo Azán y doña Carmen de Burgos, su convergencia en Madrid, su conocimiento. Y la verdad es que fue una conferencia también muy interesante. Con nosotros en la HUMER, bueno, ha estudiado otra serie de autores del siglo XIX y XX, Duque de Rivas, Mesonero Romanos, Ángela Grassi, Esa Queiroz, Clarín, Pardo Azán, etc. Digo aquí con nosotros, que yo recuerde, nos ha dado tres conferencias sin duda muy relevantes. La primera fue sobre Rubén Darío, en el centenario de su muerte. La segunda, sobre Carmen de Burgos, en la que nos ilustró sobre parte de la vida de esta mujer y probablemente con una perfección y con un dominio difícilmente igualable. La tercera, que yo recuerdo en el 2018, fue Leyendo a Machado, que también fue un lujo para las personas que pudimos escucharla. Concha, sin duda, forma parte ya de nuestra pequeña o gran familia de la HUMER. Te agradecemos una vez más tu presencia con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Gracias. Pues, bueno, empezamos. Vamos a ver. Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias a la HUMER, muchas gracias a Fidel, muchas gracias a los organizadores y a los asistentes. Porque la verdad es que siempre guardo un recuerdo muy bonito de estos momentos en que soy invitada a hablar de literatura, que ha sido, pues, naturalmente, lo que he hecho en esta vida, en los años, en los largos años de docencia, hablar de literatura. Bajinclán, que es el autor escogido para esta ocasión, pues, planteé el título del modernismo al expresionismo. Muchos habrán pensado que eso quería decir del modernismo al desperpento, que es esa estética que inventó Bajinclán. Pero lo que voy a intentar mostrar es que forma parte de la corriente, de la ancha corriente del expresionismo que se extendió por Europa a comienzos del siglo XX, a partir del primer lustro del siglo XX. Vamos allá. Lo primero que, bueno, he puesto en pantalla los años, nació Bajinclán el 10 de marzo de 1866, como veis dentro de la generación del 98, a la que en la primera parte no perteneció en absoluto, según vamos a ver, pero era dos años más joven que Unamuno, que nació en el 64, dentro de la generación del 98. Y era, pues, nueve años mayor que Machado, que nació en 1875. De modo que le situamos cronológicamente y recordamos también, fijaos, murió en 1936, como también murió Unamuno, pero en lugar de morir viendo el desastre de la guerra que se había desatado, ya sabéis que Unamuno murió el 31 de diciembre del 31, pues Bajinclán se ahorró ese sufrimiento porque murió el 5 de enero del 36, el Día de Reyes. Bien, vamos a empezar viendo su casa. Nació, como veis, en Villanueva de Arosa, en Galicia y el Año. Esa es una imagen de la casona en la que nació y fue bautizado con el nombre de Ramón María del Valle Peña o de la Peña, que era como se apellidaba su madre. Naturalmente, él cambió su nombre cuando dio pasos ya en la vida literaria y lo transformó en Ramón María del Valle Inclán. Valle Inclán lo tomaba de un pariente lejano. Ambos, padre y madre, eran de familia hidalga y esas familias hidalgas venidas a menos, empobrecidas, pero el espíritu, diríamos, imaginativo y tendente a lo extraordinario por parte de Valle Inclán pues le llevó a hacer, en aquellos primeros tiempos, en sus primeros años, pues hacer una especie de exhibición de su hidalguía, es decir, como los hidalgos, como un hidalgo se comporta o pretende hacerse público en la vida literaria. Hay varias anécdotas, no vamos a hacer una trayectoria de su vida, sí de su obra, para acabar en Luces de Bohemia, que como os he recordado, si era posible, pues podíamos, era conveniente que hubieseis leído, ¿no? Para que sintáis más de cerca, más frescas, algunas cosas que diremos al final. Bien, pero para caracterizar al personaje, os quería leer unas palabritas del propio Valle Inclán en una autobiografía, una autobiografía absolutamente, digamos, alejada de toda referencia con la realidad. Dice, este que veis aquí, de rostro español y que vedesco, de negra que deja y luenga barba, soy yo, don Ramón María del Valle Inclán. Estuvo el comienzo de mi vida lleno de riesgos y azares. Fui hermano converso en un monasterio de cartujos y soldado en tierras de Nueva España. Una vida como la de aquellos segundones hidalgos que se enganchaban en los tercios de Italia por buscar lances de amor, de espada y de fortuna. Como los capitanes de entonces, tengo una divisa, y esa divisa es como yo, orgullosa y resignada. Desdeñar a los demás y no amarse a sí mismo. Es decir, una actitud de orgullo, de distancia, de defensa del yo, de imposición del yo. Bueno, como veis, esto es absolutamente imaginativo. No hubo tal, aunque en el comienzo, en su etapa juvenil, sí que se propuso cumplir, hacer real esa especie de vida soñada. Lo vamos a ver después, cuando recorramos brevemente algunos aspectos de su biografía. Me interesa, antes de nada, junto a este, digamos, esbozo de cómo se ve él a sí mismo o quiere ser visto por los demás, esta especie de gran capitán conquistador, como los de los tercios de Flandes. Entonces, lo que podríamos empezar a definir es que la actitud de Valle Inclán desde joven es la de la rebeldía, no es un revolucionario, es un rebelde frente a la burguesía. Pero las posiciones que defienden esta etapa, antiburguesas, son pro-aristocráticas. Es decir, él se considera, él desdeña el mundo burgués tecnológico, científico, práctico, ese mundo prosaico que es el que constituye su vida contemporánea, la vida moderna hacia la que caminaba la sociedad. Y entonces, en cambio, esa rebeldía antiburguesa conecta, eso que está por temperamento en Valle Inclán, conecta con esa gran corriente finisecular de fines del XIX, que fue un enfrentamiento al mundo positivista burgués que considera que está dejando de lado una parte importantísima del hombre, que solamente se ocupa de lo material, lo práctico, es decir, el progreso material, pero deja de lado el mundo de la imaginación, el mundo de los sueños, el mundo espiritual. Y entonces, se produce a finales del siglo XIX una corriente espiritualista. Fijaos bien, son las típicas reacciones sociales que se dan en el arte, una reacción espiritualista de defensa de todos los valores que no pueden ser demostrados científicamente, pero que están en el hombre, o se considera que están en el hombre, y, por otra parte, frente al sentido práctico, al orden, al análisis, se defiende el mundo de la estética, las búsquedas formales, las búsquedas artísticas, el mundo del arte. Estáis viendo que se trata de una corriente que se extiende por toda Europa y que tomó muchos nombres, el simbolismo francés, el prorrafalismo inglés, recordad cuadros prorrafalistas o cuadros simbolistas, la multitud de pintores de aquellas obras, pensad en la poesía desde Berlín, la poesía desde Baudelaire, o desde los simbolistas, su grupo paralelo. Bueno, dejémoslo, que he hecho una digresión inútil. La imaginación que se defiende va en busca de lo lejano, de lo lejano en el espacio, de lo lejano en el tiempo, lo lejano en el espacio hacia lo exótico, en el tiempo hacia el pasado, que no solo la historia, es también el mundo de la leyenda. Siempre ese espíritu que busca la exquisitez, que busca la belleza y el arte como un refugio. Bueno, me refería antes con ese lapsus mental a los parnasianos, perdonadme, simbolistas parnasianos, ese lapsus que he tenido. Bueno, y también dentro de todas estas tendencias se da el decadentismo italiano y, en todo caso, nos vamos a un mundo en el que predomina el gusto por la tradición, el gusto por lo espiritual. Y dentro de ello, nos encontramos dentro de esa corriente, se encuentra situado, digamos, plenamente Vallenclán, que en esa época, en esa época juvenil, y le durará un tiempo, se define como ferviente católico y, además, se define como carlista en lo político. Si recordáis, ser carlista significaba ser, pues, ultra en aquella época. El carlismo era, fijaos, frente a una monarquía constitucional, pues, Dios, patria y rey. La monarquía por derecho divino, la patria, el rey, como algo sacrosanto, y desde luego, todo lo que fuera parlamentos, constituciones, democracias, todo eso estaba excluido. De modo que estamos ante un Vallenclán, que podríamos decir plenamente reaccionario, católico y carlista. Pero más adelante, más adelante llegará a decir, yo fui carlista por estética. Carlista por estética. ¿Por qué? Pues, evidentemente, porque el carlismo era una causa sin futuro, una causa perdida. La humanidad no, es decir, o la humanidad española, España, no podía caminar hacia una concepción del mundo que pertenecía al pasado. Entonces, digamos, por romanticismo, abraza el carlismo como una causa perdida. ¿Y qué decimos de ese catolicismo que defiende? Pues, que es un catolicismo puramente externo. Le atrae la belleza del ritual, de la liturgia, la belleza del catolicismo como expresión formal, como expresión artística. No se adentra ni profundiza en los sentimientos religiosos, en los significados religiosos. De modo que su catolicismo y su carlismo era pura rebeldía, contracorriente, que el tiempo irá dejando atrás. Bien, Unamuno, muy perspicaz, vio muy bien que ese catolicismo, sobre todo el carlismo de Unamuno, tenía un valor tan relativo. Dice de él, y es bonito recordarlo, de Vallinclán puede afirmarse que fue un forjador de la lengua. De eso vamos a tener prueba fehaciente en lo que vamos a estudiar, en lo que vamos a recorrer. El gran creador de la lengua, forjador de la lengua, dice Unamuno. Español por encima de todas las cosas. Y romántico. Todo aquello de su carlismo y su tradicionalismo era romanticismo puro. De modo que Unamuno, mucho antes de que Vallinclán fuese abandonando esa concepción del mundo, pues es capaz de definirlo ya y de ver cuáles son los valores esenciales de Vallinclán. Bien, pero ese mundo en el que se ha refugiado, ese mundo de belleza, al margen de la realidad, que busca el preciosismo, la exquisitez, el refinamiento estético, ese mundo que eleva al artista a una nueva aristocracia, y que además, y que además, ese mundo modernista, considera que la estética o los valores estéticos son los que constituyen la ética de un artista, es decir, cumplir los deberes éticos a través de la estética, lo cual deja la puerta abierta a cierto grado de amoralidad practicada por muchos de los escritores de estas tendencias, es decir, la moralidad, digamos, o la transgresión, y de esto vamos a ver también, aunque sea de pasada, en el caso de Vallinclán. Bien, pero toda esa corriente europea que si nos remontamos a los pre-grafalistas inicia a mediados del XIX, que culmina con el modernismo en España, se convierte en ese modernismo a caballo entre los dos siglos y dejemos anunciado modernismo que morirá con la guerra del XIV, es decir, es la muerte del modernismo y la sustitución por una visión del mundo nueva, pero en el arte, en el arte europeo, esa corriente espiritualista, esteticista, para resumirla, que se multiplica por tantos nombres, que se vierte en cada país con una etiqueta, esa corriente también hace crisis a comienzos del siglo XX. Tuvo un momento apoteósico en la exposición universal de 1900, pero ya en 1905 nos encontramos con una reacción estética vivida desde el mundo de las artes plásticas de la pintura, un movimiento esencialmente pictórico, desde 1905 que acabaremos llamando expresionismo. Fijémonos, 1905, es el momento en que nace Der Brücke, el puente en Alemania, el grupo del puente, pero en ese momento tenemos a Eduard Munch en Noruega, tenemos también los fobistas, en fin, no tan radicales como los expresionistas alemanes, pero se insertan también en la corriente del expresionismo. Entonces, estas nuevas corrientes, ¿de dónde nacen? ¿en qué consisten? Vienen a relevar toda la, podríamos decir, el mundo de ensoñación y de belleza de los modernistas y miran cara a cara la realidad. ¿Y qué importancia tiene esto? Mirar cara a cara la realidad no es lo mismo que habían hecho los realistas y los naturalistas, el realismo en general a lo largo de la novela del XIX, incluso de la pintura, o el naturalismo de Zola. No es, habían mirado la realidad para observarla minuciosamente, para descubrir sus rasgos, definirlos, y si lanzaban o si su descripción contenía un elemento crítico, lo estaba dando la realidad desde su apariencia externa. Pero los expresionistas que nacen con ese movimiento pictórico miran cara a cara la realidad insatisfechos de ella, considerándola una deformación grotesca de lo humano, una degradación de lo humano y considerando que la vida moderna ha llevado al hombre a la deshumanización. De modo que estamos ante una enorme novedad artística y muy comprometida con la sociedad, pero sobre todo desde un punto de vista ético. es decir, se trata de desnudar el trasfondo de la sociedad, de desnudar las conciencias, de desnudar la mentira, la falsedad, la corrupción que se esconde detrás de la apariencia de la realidad. Naturalmente, mostrar esas realidades obligaba obligaba a una exploración distinta y tendremos un arte totalmente nuevo. Voy a avanzar un momento por las páginas. A ver, se me ha ido la pantalla. Sí, es que quería mostrar ahora una serie, después regresamos. Bien, estamos aquí en el expresionismo. quiero dejar situado el expresionismo, fijaos, este es un... Por otra parte, también los expresionistas tienden a mirar la vida urbana. Fijaos este cuadro de Edouard Munch, el noruego, fijaos en el aspecto de esos seres humanos que deambulan, que pasean por la ciudad. Fijaos que son fantasmas, sombras de hombres, de mirada perpleja, atónita, casi cadavéricos, ausentes de vida, no son seres en su plenitud. Bien, no me voy a detener con todos los cuadros, pero me parece que os da una idea clara del valor crítico que tiene este cuadro frente a la sociedad. Lo mismo hace Kirchner. Fijaos en, y lo voy a retomar después cuando vayamos al espertento vayenclanesco, fijaos que imagen de unos paseantes por la ciudad. Esta no es la imagen de unos ciudadanos, fijaos que no tiene nada que ver con una imagen naturalista, ¿no? Realista. Que lejos del impresionismo, ¿no? Que capta la luz, la impresión, el momento. Estos son seres como desdibujados, de rostros deformados. sigo pasando imágenes, fijaos que rostros, que rostros, parecen muñecos. No voy, voy diciendo ya, fijaos que ciudades inquietantes, ciudades que se se desploman sobre sobre su espectador, ciudades que carecen de equilibrio, de de armonía. Fijaos en esta calle ciudadana con todo ondulándose, todo es inseguro, inseguro, incierto. El mundo no es estable, el mundo es inquietante. Fijaos en esta escena en la que todos son elementos satíricos, grotescos. Fijaos en que algunos no tienen cabeza. Fijaos en el tratamiento que se da al militar o al que se supone que es como un banquero. Vez siempre fijaos en esta pareja. Fijaos en estos personajes. Fijaos en esta pareja que casi da pavor. Puede esta. Bien, luego llegaremos a la estética del esperpento. Ahora regresamos para retomar a Valleinclan. Hemos hecho esa cala en el expresionismo y lo dejamos aparcado momentáneamente porque después de esta pincelada pictórica para mostrar una nueva sensibilidad, una nueva estética, atentos que de modo muy importante se distinguen de la corriente anterior, la que en España encarna el modernismo, se distinguen de que porque los anteriores huían hacia la belleza, se refugiaban en la estética, mientras que los expresionistas se enfrentan a la realidad para denunciarla. Es decir, y no van a dar una realidad amena, agradable, confortable, sino inquietante, como hemos visto. No hay seres humanos, todavía no quiero usar las palabras, las reservo para el esperpento. Y volviendo a Valle, volviendo a Valle, le vemos en imágenes juveniles, bueno, digamos, él llega, Valle llega a Madrid en 1895, había hecho otro viaje en 1890, pero se establece en Madrid en 1895. Y previamente, antes de instalarse, pues fijaos, en 1895 tiene 28, 29 años. Pues había hecho un viaje a México en el 92, que le duró menos de un año. Iba a conquistar el mundo, eso que se proponía de ser como los capitanes de antaño, fue un fracaso, trabajó a duras penas en algún periódico y regresó pues en la miseria y en, digamos, en muy malas circunstancias. El viaje a México le permitió conocer el mundo exótico mexicano, lo cual tendrá su repercusión en alguna obra, conocer el español de América, porque utilizará en ocasiones americanismos, bien, pero esa experiencia mexicana queda ahí y nos encontramos con Valle en Madrid. Avanzamos un poquito y dice de Ramón Gómez de la Serna era la mejor máscara a pie que cruzaba la calle de Alcalá. La mejor máscara a pie, es decir, alguien que atraía las miradas por su aspecto, por su imagen y luego comenta que se escondía en los carteles de los teatros como si fueran burladeros para protegerse de esas miradas, pero salía arrogante, desafiante y fijaos bien, frente a aquellos hombres de fines de siglo, de pelito engominado, cuellecitos duros, aquellos cuellecitos costizos que se ponían, que eran, bueno, como de caucho, supongo que eran más lavables, bueno, pues, frente a esa imagen hay una previa esta que tenemos aquí, que no la tengo aquí, pero Valle aparece en Madrid, así lo describió Ramón Comedera Serna, con poncho mexicano, largas melenas y largas barbas. Nos podemos imaginar que frente a la estética de un ciudadano madrileño era un verdadero personaje, era un personaje casi de carnaval. Bien, pues, este Valle Inclán llega a Madrid en situación económica muy penosa y dejo hecho ya de antemano esta idea, lo sacrificó todo a su obra literaria y vivió prácticamente toda su vida en condiciones de gran pobreza. hubo momentos en que algunos escritores como Baroja pues consideran que está pasando hambre y con tremendo orgullo, orgullo de Hidalgo, no se deja invitar cuando con buena fe, con buena intención, sus colegas escritores le invitan, en fin, así como de forma espontánea y Valle Inclán se negaba en rotundón, no aceptaba, no aceptaba, bueno, se habla de que vivía debajo de una gotera que sobre su cama caía el agua que se ponía, en fin, hay miles de anécdotas para recordar eso, pero sí podemos decir que lo más heroico de Valle Inclán fue esa rabiosa pasión por su obra literaria y su voluntad de sacrificar la vida por ella. Desde luego nos dejó una obra inmortal y, bueno, pues su vida, claro, no fue un Valle de Rosas ni fue cómoda ni, digamos, ni tuvo, no llegó a tener la, digamos, el confort merecido por uno de los genios de nuestra literatura. Bien, he dicho que creó un personaje de sí mismo, lo creó siempre, vemos que sus sucesivas imágenes son siempre contracorriente, en su propio cuerpo, en su propio aspecto, en sus indumentarias. Querría entrar ahora en el comienzo de su obra. llega a Madrid y muy pronto, en el 95, cuando llega, publica Femeninas. Su primer, su primer libro, hay algunas cosas anteriores, se considera su primer libro, que es una serie de cuentos, bueno, de cuentos breves, ya de sabor modernista, después Epitalamio, un par de años después. bien, me salto los primeros esbozos, esos primeros pasos como escritor para llegar a 1902. 1902, han transcurrido unos añitos ya en Madrid, tenemos en el 97, fijaos, en portada, Madrid Cómico publica esa caricatura suya, claro, con algún texto suyo, pero, como tenemos que saltar para centrarnos en luces de bohemia, quiero destacar los grandes hitos de su literatura a partir de este momento. Entonces, en todas sus primeras obras, obritas de teatro, libros de relatos, que son con títulos muy modernistas, Jardín Umbrío, Corte de Amor, Flor de Santidad, Epitalamio, es decir, dentro de la estética de la órbita del mundo del modernismo, bien, y dentro de ese mundo del modernismo llega la obra cumbre, la obra cumbre son, hay que hablar de ella de forma unitaria, la obra cumbre son sus sonatas, sonatas que empiezan a publicarse en 1902 con la sonata de otoño que tuvo, consagró a Valleclán, lo reveló ante la vida literaria española, lo convirtió ya en una figura de primer nivel, sonata de otoño del 2, marcha atrás, sonata de estío del 3, sonata de primavera del 4, y sonata de invierno, haciendo ese salto en la sucesión de las estaciones, sonata de invierno en el 5, de manera que fue publicando una sonata por año, y fijaos bien como todo es de gusto modernista todavía, sonata, ese elemento musical en el título, esas referencias a la evolución de las estaciones, ese lenguaje, decir, sonata de estío en lugar de verano, decir, muchos elementos, pero, por encima de todo, bueno, decir, que estamos ante la cumbre de la prosa modernista, son cuatro novelas, cumbre de la prosa modernista, yo os hubiera leído algún fragmento de la sonata de otoño, pero, creo que si no, no puedo llegar a nada, porque no sé, me parece que ya son y media, bueno, entonces, contar que las cuatro novelas tienen un protagonista común, muchos los que hayáis leído sabéis, es el Marqués de Bradomín, que Valle describe como un Don Juan muy especial, muy peculiar, porque era, pensemos, Don Juan, Don Juan, porque el Marqués de Bradomín es un Don Juan feo, católico y sentimental, casi, podríamos decir, es el anti Don Juan. Bueno, pues el Marqués de Bradomín vive cuatro historias de amor, cada una, y cada, las estaciones sitúan esas historias de amor en distintas etapas de su vida, claro, la de primavera, pues es un amor juvenil, con una joven novicia que está a punto de entrar a monja, en fin, la desarrolla en un ambiente renacentista en el palacio de la princesa Gaetani en Italia y es un ambiente como del renacimiento, porque además son novelas que nos sitúan en la atemporalidad, es decir, estamos en una Italia que puede ser del renacimiento o contemporánea de valle, porque vivimos en un mundo palaciego, en un mundo de personajes principescos, etcétera. Bien, la sonata de, esa es la sonata de primavera, la sonata de estío es como la plenitud del amor, como la cosecha madura, la fertilidad de los campos, fecundos, bien, pues se desarrolla en Tierra Caliente, en México y se enamora de la niña Chole. En todas estas novelas hay un elemento transgresor, un elemento que frente a la belleza nos habla de formas inquietantes, de retos frente a lo que juzga como aceptable la sociedad bien pensante. porque al acercarse a la amada en la sonata de primavera, esta que tiene a un hermanito en las manos, se le va de ellas, cae y se mata, con lo cual consideran satán, consideran diabólico al marqués de Bradomín. En la sonata de estío se enamora de la niña Chole, en México repito, que ambos huyen perseguidos por el padre de la niña Chole, no en calidad de padre, sino de amante, con lo cual estamos viviendo una, es decir, la realidad de un largo incesto en medio de pasión, sensualidad, etc. La sonata de atoño es un amor del pasado, el reencuentro entre dos amantes del pasado cuando ella está a punto de morir. Y bueno, se podría considerar que es la cumbre de las sonatas, ¿no? Y la sonata de, no entro en ella porque nos entreteníamos demasiado, la sonata de invierno son los amores tardíos del marqués de Bradomín y a viejo que por supuesto es carlista y en las guerras carlistas cae herido, es atendido en el hospital por una monjita de la que se enamora y bueno, queda también el elemento inquietante de que era su hija. Bien, pues, dejo las sonatas, repito, cumbre de la prosa modernista hecha de un lenguaje exquisito, refinadísimo, unido a una visión del mundo completamente, podríamos decir, políticamente incorrecta. Es decir, lo antivurgués, lo antibienpensante. Bien, y pasamos a, en la etapa modernista aún quedaría un gran libro de poesía que es Aromas de leyenda, Aromas de leyenda que es del año 7. Bueno, pasamos a lo que se llama, antes de llegar al esperpento, lo que se llama la etapa de transición. En la etapa de transición hay dos obras fundamentales, gigantescas, aparte de que es una larga transición. Incluso, podríamos decir, las consideramos transición por la técnica, por el lenguaje, pero, cronológicamente, hay como zonas de fusión, ¿no? es decir, se solapan estas obras con la primera etapa y con la última. Bien, la transición la constituyen en primer lugar y casi por encima de todo las famosas comedias bárbaras. Recordemos, estoy segura de que todos hemos visto representar, si no hemos leído, las comedias bárbaras de Bayenclán. Hubo incluso una representación de las tres comedias, una trilogía y hubo una representación continua, ¿no? De una tras otra hace muchos años, José Carlos Plata o alguien así en el María Guerrero. Bien, pues, comedias bárbaras son, las tenemos aquí, aquí están los títulos. Debo explicar que se publicaron Águila de Blasón, Águila de Blasón, se publicó en el año 7, Romance de Logos en el año 8 y, atentos, Cara de Plata en el año 22. Eso significa que Cara de Plata la escribe o al menos la publica Bayenclán cuando ya ha entrado en la estética del espertento. Bien, eso se puede ver y estudiar, pero hay algo más interesante para nosotros que no nos podemos detener esta obra gigantesca, algo más importante y es que Cara de Plata que se escribió tanto tiempo después de Águila de Blasón y Romance de Logos es argumentalmente la primera. Es decir, que completo Bayenclán el ciclo añadiendo Cara de Plata pasado muchos años pero el argumento comenzaba, comenzaría con Cara de Plata. Bien, ¿de qué mundo es este? Está protagonizada las tres, las tres, podríamos decir, dramas o tragedias, están protagonizadas por don Juan Manuel Montenegro que es un señor feudal, despótico, tirano, transgresor, es casi diabólico, pero un ser monstruoso pero con grandeza, rodeado de seres que son igualmente monstruosos pero además son miserables, por ejemplo, sus hijos, los cinco hijos excepto Cara de Plata que es el único hijo noble y su esposa María, Doña María, son los únicos seres elevados, nobles que aparecen en las comedias bárbaras, los demás son personajes degradados, personajes sometidos que bailan ante el tirano para ganar unas migajas, para ganar prebendas, es el mundo rural, arcaico, primitivo, el legendario, mítico del mundo gallego, por tanto, también sin detenerlos más, recomiendo la lectura o cuando se represente no perderlo de las comedias bárbaras, leería fragmentos que considero preciosos de ellas y, bueno, avanzamos porque no tengo, creo que el tiempo ya premia, vamos por los 40. Bien, en esa etapa de transición y ahora explicaré por qué etapa de transición, también publicó en novela Las comedias bárbaras son teatro, publicó La guerra carlista. La guerra carlista la publica entre 1908 y 1909 y con los títulos Los cruzados de la causa, El resplandor de la hoguera y Jerifaltes de antaño. Repito, entre 1908 y 1909. Son las guerras carlistas, pero ya se ha producido el cambio en Valle Inclán. Ya la guerra no es vista como heroísmo, no es vista como la oportunidad del héroe de defender su honor y de defender unos ideales que le han sentido a su vida, que era, digamos, la actitud del barqués de Bradomín. Incluso, esa actitud tiene cara de plata. Él dice, me ha arrastrado y se para ir a defender. Le sucede a cara de plata en las comedias bárbaras, pero en la guerra carlista Valle Inclán muestra ya posiciones antivelicistas y nos deja esa idea que debería o debe o todos los antivelicistas intentan dejar en nosotros que es las guerras las promueven los poderosos, pero mueren en ellas los hombres del pueblo, los seres del pueblo, es decir, el pueblo. Mujeres, hombres y niños, podríamos decir. En la teología de la carlista y comedias bárbaras, comedias bárbaras sí que tiene un lenguaje con la belleza del modernismo, pero que va perdiendo exquisitez y delicadeza y derivando hacia un tono bronco, un tono que se mezcla con lo sordido, con lo brutal, frente a ese refugio en el mundo ideal. Eso ya sucede en las comedias bárbaras y en la guerra carlista lo que sucede es que el lenguaje se condensa, pierde exquisitez, hay menos preocupación por la belleza, el adorno exquisito. Bien, y llegamos al despertento. Hacia 1920 se produce una especie de precipitado. Valle lo ha venido publicando otras cosas, pero hay un precipitado de obras que condensan una nueva visión del mundo. Por supuesto, Digo se concentran en 1920, en ese año publica Divinas Palabras que ya es un despertento, Divina publica las farsas, la farselicencia de la reina castiza, farsa de la enamorada del rey, que son también obras esperpénticas y podemos decir, claro, 1920 publica Luces de Bohemia que dentro de un momento penetramos en la obra. ¿Qué es el esperpento? Es el grito desesperado de Valle Inclán a la manera de los expresionistas. El grito desesperado ante un mundo sólido, cruel y degradado y pensemos dónde se ha metido Valle Inclán. ¿Quién es aquel personaje diríamos que se refugia en la belleza y en el idealismo y que ha chocado con el mundo real y frente a ese mundo real no es capaz de asimilarlo, de aceptarlo y lo que hace es ponerle un espejo para mostrarle su monstruosidad, su deformidad. Eso va a ser su esperpento, su estética del esperpento. Grito desesperado es una visión del mundo desamparada, desesperada. Creo que vamos a leer el planto de más estrella en la escena 11, aunque sea un fragmento, para ver cómo grita Valle Inclán ante el espectáculo del mundo, de tal manera nos podemos sentir todos en ese planto de más estrella de la escena 11. Bien, es una nueva concepción del hombre que ya no admite la grandeza, no cabe la grandeza, no cabe una visión hermosa, compasiva, va a haber visión compasiva, lo veremos después, pero inicialmente la propuesta es una visión despiadada de las realidades humanas y entonces justificó Valle Inclán expresamente explicó en qué consistía su nueva estética, en qué consistía su nueva estética, explicaba y para ello recorría la historia del teatro en tres saltos, decía al hombre, al hombre, al ser humano se le puede ver desde abajo, os dais cuenta, plano contrapicado, desde abajo, eso lo hemos visto en el cine millones de veces, plano contrapicado desde abajo y visto desde abajo el hombre es grandioso, ¿qué hace un director cuando quiere mostrar un momento de euforia, de triunfo, de éxito de un personaje? Lo toma desde abajo para que aparezca engrandecido, bien, y entonces dice Eva Yenclán, eso hizo el teatro griego, los hombres aparecían grandiosos, casi cercanos a los dioses, cercanos a los dioses, dice, más tarde, Shakespeare miró a los hombres a su altura y los descubrió con sus grandezas y sus miserias y cada tragedia shespiriana nos da una dimensión humana, pero una dimensión del hombre con sus grandezas y miserias, shespir, pero el hombre actual, en nuestra sociedad actual, el hombre ha de ser mirado desde arriba y desde arriba el hombre aparece empequeñecido, aparece degradado, aparece pequeño, bien, no es digno de admiración y entonces vemos la nueva estética de Bayinclán, el esperpento consiste en ver al hombre desde arriba, de una forma degradatoria, digamos, desde una conciencia que se considera superior y contempla las miserias humanas que están debajo, que están delante. Bien, y para ello entonces Bayinclán necesita utilizar una técnica, una técnica que va a consistir claro, en caricaturizar, reducir a los hombres a caricaturas, entregradarlos, caricaturizándolos, convirtiéndolos en fantoches, lo que se llama la muñequización, convirtiéndolos en fantoches, peleles, el propio más estrella, recordemos, cuando muere en la escena 12 cae como un pelele, pelele, fantoche, marioneta, los personajes son muñequizados, también son animalizados, recordemos, cuando está Valle, perdón, más estrella hablando con el ministro, recordemos que le dicen, hay un señor esperándole y contesta más, mi perro, su perro, don Latino Dispalis. Bien, y por último, la cosificación de lo que podremos dar ejemplos preciosos, la cosificación del ser humano consiste en reducirlo a cosas, se dice en la escena segunda, en la escena de la librería de Zaratustra, si recordamos, están hablando peregrino gay, Zaratustra, el librero, don Latino y más estrella, y entonces llega la chica de la portera casi al final de la escena, llega la chica de la portera para preguntar el desenlace de una novela por entregas, le contesta a Zaratustra, dile a tu, dile a tu señor, lo quieres saber doña tal, dile a tu, esta señora que no se puede contar porque entonces no habría novela, es decir, la mala literatura que solo importa prender al, al lector o por el, por el desenlace, pero cómo se presenta la chica de la portera, es una obra magistral, recordemos, dice, estamos en la escena 12 y pone, pone Vallinclan un paréntesis, es una cotación, pone un paréntesis y dice, quiero que por favor todos imaginéis como un dibujo estos trazos con los que presenta la muchacha, dice, trenza en perico, caídas calcetas, pues imaginamos una coletita en perico que se le levanta para arriba, trenza en perico que ya es el lenguaje, caídas calcetas, cara de hambre, imaginemos que incluso cara de hambre no es visualizable físicamente, es decir, unos calcetines caídos, una coletita, bien, un personaje que aparece cosificado, reducida, pero, qué acción magistral con el lenguaje, qué manera de representar, bueno, pues, veremos otros ejemplos, bueno, lo anticipo ya, ya que estamos en esto, por ejemplo, el policía, Serafín el Bonito, de la escena quinta, recordemos, ha sido detenido más, llevado a la comisaría, antes de entrar en la celda con el preso catalán, y en la escena cinco, en la escena cinco, se le toma declaración, Serafín el Bonito es el comisario, y entonces, cómo es presentado Serafín, dice, un pollo chulapón, de peinado reluciente, con brisas de perfumería, un peinado, y un aroma de colonia, con brisas de perfumería, que pasea, humeando un vedero, Don Serafín le dice, en sus allegados, y la flor, y la voz de la calle, Serafín el Bonito, claro, Max le llama, ya sé quién es usted, Serafín el Bonito, si usted me repite eso, de una bocetada le doblo, le dice Serafín el Bonito, bien, pues, ya tenemos, los personajes, cosificados, hasta, el Serafín el Bonito, es un peinado, y el olor a colonia, y el humo de su cigarro, menos que cosificado, casi, bien, pero, toda esa técnica, degradatoria, de los personajes, se vierte, y ahí está, la grandeza, lo que lleva, a ese valor, descomunal, luces de bohemia, se vierte, en un lenguaje, nuevo, completamente nuevo, un lenguaje, revolucionario, del que vamos a decir, varias cosas, pero antes, de decirlas, vamos a repasar, luces de bohemia, desde el título, ¿cuánto tiempo, se me puede conceder, desde ahora? ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo dispongo, desde ahora? 10 minutos, 10 o 15 minutos, bueno, 10 o 15 minutos, veamos, tenéis delante, de vosotros, la estructura, de luces de bohemia, ¿la veis bien? escenas 1 a 15, 15 escenas, lo primero, que podríamos comentar, es el título, ¿qué quiere decir, luces de bohemia? luces, de verdad, obtiene también, un valor simbólico, luces, lo que se ve, lo que se comprende, lo que se piensa, a través de la bohemia, estamos en una noche, bohemia, luces, pensamiento, que se desprende, en una noche de bohemia, luces de bohemia, en fin, tiene connotaciones, el título, y, del pensamiento, que se va a desprender, a lo largo de la obra, creo que, que nos hace pensar, en que, esas luces, son, lo que florece, del pensamiento, bien, esa sería, veamos la estructura, fijaos, preludio, escena 1, queréis recordar, estamos en, en la guardilla, de más estrella, que, con su esposa, Madame Colette, y aparece después, su hija Claudinita, importante recordar, Madame Colette, y su hija Claudinita, y ahí llegará, don Latino Dispalis, quiero leer, con vosotros, para que, empecemos, a ver, la belleza, del lenguaje, y luego, seguimos explicando, la estructura, escena 1, que deja, planteado, el argumento, fijaos, en la acotación, leo, hora crepuscular, punto, es decir, la acotación, que es esa explicación, que hace el autor, de una obra de teatro, que no, son las palabras, de los personajes, sino, cómo se ha de desarrollar, la escena, fijaos, cómo está escrito, las acotaciones, en luces de bohemia, son tan importantes, como el texto, y muchas veces, son el texto, digamos, que encierra, los principales valores estéticos, dice, hora crepuscular, punto, esto es una frase nominal, pero está diciendo, está atardeciendo, fijaos, qué originalidad, un guardillón, guardillón, en vez de guardillón, con un vulgarismo, con ventano angosto, lleno de sol, se está poniendo el sol, por eso el ventano, ventanuco, está con sol, retratos, grabados, autógrafos, repartidos por las paredes, sujetos con chinches de dibujante, un ambiente, pobre, bohemio, si tiene retratos, grabados, autógrafos, estamos en un ambiente, cercano a lo intelectual, conversación lámida, de un hombre ciego, que va a ser la estrella, y una mujer pelirrubia, un hombre ciego, y una mujer pelirrubia, fijaos el término coloquial, triste y fatigada, el hombre ciego, es un hiperbólico andaluz, un andaluz exagerado, poeta de odas y madrigales, poeta de odas y madrigales, máximo estrella, y fijaos en el cambio de tono, el tono ennoblecedor, el poeta de odas madrigales, máximo estrella, nos vamos a mover constantemente, entre lo ennoblecido, y lo degradado, a la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad, no la llaman, le dicen en la vecindad, madama Collet, nos hemos movido, entre lo exquisito, y lo popular, entre el habla exquisita, y el habla popular, bien, pues, deberíamos ir a muchos sitios, fijaos cómo se desarrolla, luces de bohemia, quería mostraros, su perfecta estructura, de la escena 2, 3, 4 y 5, que sería, Zaratustra, la taberna de pica lagartos, el encuentro con los modernistas, y la comisaría, en la escena 5, el preso catalán, fijaos entre paréntesis, bien destacado, el encuentro con el preso catalán, en la celda, escena sexta, vemos que continúa, progresa, sería un climas, la escena sexta, es un climas de la obra, escena séptima, octava, novena, décima, y llegamos a la undécima, que es el niño muerto, por la carga policial, y se oye, que ha muerto un preso, por disparos, un preso que se había fugado, que le habían aplicado, la ley de fugas, sabéis, supongo, lo que fue la ley de fugas, que se implantó, en 1909, bueno, pues, escena undécima, y, tras ese, al final de esa escena undécima, Palle, Max Estrella, dice, Max Estrella, que ya está, en el límite, dice, latino, ya no puedo gritar, me muero de rabia, estoy mascando ortigas, ese muerto sabía su fin, han dicho que, han matado al preso, con el que se encontró en la celda, ese preso sabía su fin, no le asustaba, pero temía el tormento, la leyenda negra, en estos días menguados, es la historia de España, nuestra vida, es un círculo dantesco, rabia, y vergüenza, me muero de hambre, satisfecho, de no haber llevado, una triste velilla, en esta trágica mojiganga, una especie, de alegato, del propio Vallenclán, pero viene, lo que podemos considerar, desde el punto de vista literario, mucho más importante, que es que la escena doce, es la cima, de la obra, es el punto, si hemos tenido, dos semiclímax, pues tenemos ahora, el momento, cúspide, de luces de bohemia, que es, la muerte, de Max Estrella, y al mismo tiempo, la exposición, de la teoría, del esperpento, y Vallenclán, nos da ahí, todas las claves, con frases, históricas, grabadas, podemos decir, en mármol, después de muerto Max, viene el epílogo, con las escenas trece, que es su velatorio, la decimocuarta, que es un cierro, y la escena quince, que como sabéis, nos sitúa, en la caverna de Picalagartos, ¿qué ha sucedido? En la escena uno, en el preludio, cuando, Madame Colette, y Max Estrella, hablan, Max le propone, el suicidio, dice, con cuatro perras, de carbón, podríamos hacer, el viaje eterno, en la escena quince, cuando, don Latino Dispalis, está en la taberna, disfrutando, del, del premio, del billete de lotería, que le ha quitado, a Max, una vez muerto, que llevaba, el billete que llevaba, en la cartera, el billete de lotería, ha ganado, ha ganado el premio, y, estando en la taberna, se oye decir, corre la noticia, de que dos mujeres, se han, muerto asfixiadas, por, una estufa de carbón, era la propuesta, de Max, al comienzo de la obra, en el preludio, en la escena final, en la escena 15, adivinamos, que Latino Dispalis, se ha quedado, con el dinero del premio, y su mujer, y la mujer, y la hija, de Max Estrella, se han suicidado, porque ya no tienen salida, bien, eso sería, la estructura, argumental, pero, aún, me gustaría, decir, algunas cosas más, sobre el lenguaje, ¿qué hizo? y con esto ya, voy a terminar, ¿qué hizo, Valle, con el lenguaje? Combinó, combinó, en la belleza, y la exquisitez, del modernismo, pensad, que él estaba, digamos, impregnado, ejercitado de ello, su capacidad, su sabiduría, del lenguaje, y supo combinar, en muchos momentos, esa exquisitez, con, con algo, que es grotesco, y degradado, que es, el habla achulapada, el habla coloquial, el habla castiza madrileña, y lo mezcla, incluso, en la misma frase, porque, no puedo explicarlo, con más detalle, con un ejemplo, creo que se puede mostrar, de forma brillante, cuando, llegan a la taberna, de pica lagartos, primera, acotación, comienzo de la escena, escena tercera, se dice, Max, Máximo Estrella, y don Latino, Dispalis, sombras, en las sombras, de un rincón, parece un verso, un verso, con aliteración, con, ese juego sonoro, ese regusto, exquisito, ellos son sombras, en las sombras, de un rincón, coma, se regalan, con sendos, quintos, de morapio, fijaos, quinces, de morapio, ¿qué son los quinces? Lo que, podríamos llamar un chato, de morapio, de vino, es decir, el habla callejera, junto, al lenguaje exquisito, y eso va a ser constante, a lo largo de la obra, ya he destacado, la importancia, de las acotaciones, es decir, que el lenguaje, ocupa todos los registros, cultismos, latinismos, citas, referencias literarias, como por ejemplo, mal Polonia, recibe a un extranjero, le dice, cuando entra, en la librería, de Zaratustra, como homenaje, a Calderón, dice, padre y maestro, mágico, le dice, Teodorio de Gades, a Más Estrella, evocando el responso a Berlén, de Rubén Darío, o, fijaos, la cita, la referencia, a la fórmula, de César, en la guerra de las Galias, del Bidi Bidi, del Bini Bidi Vinci, dice, entró, miró, preguntó, fijaos, la referencia, esa secuencia verbal, es una referencia culta, y casi, casi una referencia, clasicista, y dice, y se fue rebotada, torciendo la gaita, entró, miró, preguntó, y se fue rebotada, torciendo la gaita, es impresionante, porque, ese personaje, se queda defraudado, y torcer la gaita, es, pues, hacer una mueca, un borro de fastidio, bueno, podríamos, con tiempo, haber visto tantas cosas, yo, a mí me gustaría, pues, en fin, haber leído, haber leído, muchas cosas, del libro, con vosotros, perdón, con mucho cuidado, hay que tomar esto, más estrella, se considera, que Valle, lo dibujó, sobre, la figura, de Alejandro Saba, un escritor bohemio, que murió, en 1909, fijaos, si luces de bohemias del 20, pues, es una, es un viejo amigo, de Valle Inclán, de hecho, él dio la noticia, de su muerte, a Rubén Darío, que murió ciego, y loco, todo eso, conecta con Alejandro Saba, Max Estrella, sería, Alejandro Saba, en cuanto a la peripecia vital, pero, 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 Alejandro Saba, también es don latino, dispalis, digamos, ese espíritu miserable, tramposo, superviviente, que hace cualquier cosa, que carece de ética, ese, también es ese bohemio, digamos, que no conserva la dignidad de Max Estrella, ese, que también fue don latino, dispalis, pero, hay que decir, dicho esto, que tanto más como don latino, se corresponden, con Alejandro Saba, de hecho, Alejandro Saba era sevillano, latino, dispalis, pues, siempre está, es una obra en clave, está repleta de claves, y de figuras, de figuras que están escondidas detrás de otros nombres, pero, hay que decir algo más, el Max Estrella, pensamiento, ennoblecido, cuando, es el Max Estrella, que se presenta con el aspecto del mes clásico, con su noble figura del mes clásico, el, digamos, el Max Estrella, que se eleva, sobre, esa miseria, por ejemplo, como trata, qué compasión, qué pena, ante la pobre niña prostituta, la Lunares, cuando se encuentra con ella, en el jardín botánico, bien, ese, ese Max Estrella, es, claro, el pensamiento de Bayenclán, es decir, pudo construir, a Max Estrella, sobre Alejandro Saba, pero todo el pensamiento que procede, está del pensamiento vertido en más estrella, es Bayenclán. Y, también, deciros, que la escena dos, y, sobre todo, la escena seis, del preso catalán, y la escena undécima, de la muerte del niño, con la madre gritando, desesperada, cuando se, dicen que hay mucho de teatro, dice uno de los que la ven, y, entonces, se entra ya en desesperación más, que ese grito trágico, dice Max, ¿no? Entonces, esas dos escenas, en las que no es posible, desperpentizar al ser humano, no se puede desperpentizar, al dolor humano auténtico, el del preso catalán, que ha luchado, por justicia social, que luchó, que ha sido, encarcelado, por haber promovido una huelga, o una madre que grita, la muerte de su hijo, eso, Bayenclán, lo respeta, y, esas dos escenas, carecen de desperpentización, recordad, como se cierra, la escena sexta, abracémonos hermano, nada de caricaturas, más, ven, el preso catalán, a ese hermano, con el que se siente, solidario, solidario con su destino, entonces, la escena sexta, y la escena undécima, más la de Zaratustra, la escena segunda, fueron añadidas, en la segunda edición, de luces de bohemia, en el año 24, en el año 20, nació la obra, que se publicó, en la revista España, y luego, en el año 24, el libro, Bayenclán, incluyó, esas tres escenas, es, me parece, de una sabiduría, excepcional, que las incluyera, porque, con eso nos dijo Bayenclán, por supuesto, censuraré, los vicios humanos, degradaré, criticaré, lo censurable, pero, respetaré, la grandeza humana, entonces, bueno, solamente, decir, cuatro frases, con esto termino, ya, creo que, ha sido prácticamente, una hora, dice, se autodefine, Max, muchas veces, y donde vemos, más estrella, vemos Bayenclán, dice, dice, le dice, Dorio, le dice Dorio de Gades, Dorio de Gades, el epígono modernista, este poeta ya, de la degradación del modernismo, le dice Dorio de Gades, maestro, ¿no ha temido usted, el rebundo libertario, del honrado, pueblo, rebundo libertario, rebundo al artista, llamando burlo al pueblo, del honrado pueblo, que burla, Dorio de Gades, y contesta más, elevándose, como en tantos momentos, desde la obra, el épico rugido del mar, yo me siento pueblo, y, cuando, cuando Serafín, le está interrogando, y, y dice, pero no dice usted, ¿en qué oficina ha salido usted? dice, dice ninguna, dice, pero no dice que es cesante, y dice, cesante de hombre libre, y pájaro cantor, también dice, al preso, cuando le pregunta, ¿quién es usted? usted, quien es, dice, yo soy el dolor de un mal sueño, es decir, toda la pena de sí mismo, todo el dolor de vivir, que traslada a través de más estrella, nuestro, nuestro escritor, y, ese grito, de la escena sexta, que, creo que es, lo más, terrible, que se ha dicho, en la literatura española, le dice, Mateo, le dice el preso, ¿dónde está la bomba, que destripe el terror, maldito de España? Bien, no, no, haciendo el recorrido, por la, el final de la vida, de Valle y Clán, recordar que, simplemente para terminar, yo creo, que, hemos tenido una panorámica, me hubiera gustado decirlo, con más tranquilidad, pero, son tales los deseos, de transmitir cosas, de esta obra, que me parece, mirad, ahora, Aroteglen, don Eduardo Aroteglen, al que seguro, que leíais, cuando publicaba, en el país, consideraba, Luces de Bohemia, la obra cumbre, del teatro español, del siglo XX, y, bueno, está Lorca, con sus grandes obras, pero, Luces de Bohemia, reúne tantas cosas, es tal representación, de sociedad, política, historia, y al mismo tiempo, arte, arte, en su meme, no, terminar, 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 ya, creo que, no es, posible decir más, si decir, sí, quería decir, que, este, carlista, juvenil, de los comienzos, bueno, en el año, 33, me permitís una anécdota, y termino con lo otro, una anécdota, muy representativa, cuando llega a la república, nombran, le dan un cargo, bueno, pues, para que pudiera vivir, le nombran, director del patrimonio, del patrimonio nacional, y, entonces, unos, creo que, concejales, diputados, fueron a, a cazar, a los montes del pardo, y, entonces, exigió, que fuesen, denunciados y procesados, o, dimitía de su cargo, así es que duró, muy pocos meses, porque, por supuesto, Vallenclán dimitió, y volvió, a las mismas penalidades, murió muy enfermo, el 5 de enero de 1936, y, desde luego, realmente, no logró vivir, con la fe. Pero decir también, que antes, en el año, 33, se organizó, recordemos, la fascinación, en toda Europa, por lo que se estaba cociendo, en la Unión Soviética, entonces, se organizó, una, sociedad de amigos, de la Unión Soviética, es decir, era un círculo comunista, claro está, y, Vallenclán, se unió a él, de modo que, la trayectoria fue, inmensa, ¿no? Una, larga evolución, desde, el tradicionalismo, hasta, las posiciones revolucionarias, y también, recordar, que antes de, más que una figura, escrita, en ningún partido, ni a ninguna ideología, lo que fue, es un, gran rebelde, que se hizo revolucionario, decía, del, el, primo de Rivera, el dictador, que, qué gran, qué gran, artista, qué gran escritor, y qué tan, qué mal ciudadano, porque, era muy frecuente, que lo detuvieran, en manifestaciones, a las, que, se ofrecía, a encabezar, en defensa, de cualquier causa justa, manera, de manera que, recientemente, a lo largo, a lo largo, de los años 20, fue entrando, en el activismo, en el compromiso, o sea, se trata, de una gran evolución personal, y una gran evolución artística, y, perdón, por mi extensión, gracias, y, bueno, ahora, si tenéis algo que preguntar, estoy a vuestra disposición. Si no te importa, Concha, deja de compartir, para que, nos veamos todos, ¿vale? Muy bien. Por, por fin, nos veo. Aunque no me veis, estoy, no sé qué me ha pasado, que me he ido, se ha ido mi imagen, pero estoy aquí, así que, yo os veo a vosotros, y, si alguno queréis pedir la palabra, pues, es el momento justo y oportuno para ello. Fidel. Pues, lo primero de todo, agradecerle a Concha su conferencia, y lo segundo, es, diría, la visión, que nos permite obtener, de luces de bohemia, dictada toda esa riqueza, artística y literaria, que se puede descubrir. La verdad es que uno, cuando lo lee una vez o dos, y se olvidan de cosas, pero es un, 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 un placer, tener a Concha, que nos va descubriendo esas escenas, esas palabras, esa terminología, ese, digamos, ir y venir de Vallenclán, y esas diferentes caras, que yo creo que, que en cierto modo, también, aparecen en la propia obra, en la propia obra que nos ha estado comentando. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Yo también te quiero decir, Concha, que he hecho los deberes, he leído luces de bohemia, pero lo voy a volver a leer, y lo voy a volver a leer con otra mirada, porque, según me estabas ahora contando, me he dado cuenta de que hay muchas cosas que se me han hecho y desapercibidas. O sea que voy a leerlo con otra mirada, muchísimas gracias, porque me has descubierto muchas cosas de Vallenclán, pero, pero me has, me has puesto en el puntito de decir, tengo que volver otra vez a leer luces de bohemia, porque hay cosas que es que ni me he enterado, de las que has contado. Así que, muchas gracias. Bueno, piensa, son muchos años dándole, yo recito, luces de bohemia, o sea, me vais a perdonar, pero claro, tantos años dando clase y explicando, pues, se quedan, se quedan ahí las frases en la memoria. Faltan muchísimas cosas interesantísimas, pero bueno, yo creo que lo fundamental lo hemos contado. Ahora, dejáos sorprender, si lo releéis, dejáos sorprender con los hallazgos, ¿no? Claro. ¿Hay alguna parte, en luces de bohemia, en todas esas imágenes del propio valle, de alguna manera, él se refleja en el Max Estrella? Sí, claro, el pensamiento, el planto que os he leído, eso es valle, eso es valle, eso es su tristeza, su desesperación, y por lo que crea la estética del desperpento, para darle expresión, lo extraordinario es que lo hiciera, con esa grandeza, con esa belleza, con esa riqueza del lenguaje, es decir, es que el planteamiento, la idea, bueno, puede ser, en fin, una visión revolucionaria, o crítica de una sociedad, pero, ¿con qué lenguaje nos lo cuenta? Pensemos en los mismos nombres, de los personajes, la pisabía marquesa del tango, el rey de Portugal, todo es así, en fin, ahora se me van de la cabeza, pero, el propio don latino Dispalis, más estrella, es que todo es, todo es un lenguaje escogido, vibrante, que quiere expresar en sí mismo, más, desde luego, que las palabras planas, de la vida cotidiana, ¿no? Pero a la vez es una, una obra de teatro, a mí por lo menos, me produce mucha, cierta tristeza, ver cómo, se aprovechan de Max Estrella, cómo va dando tumbos, cómo, el propio, ministro, que ha sido, con discípulo, bueno, cómo le ignoran, cómo, sí, a medida que va a avanzar, la obra, yo me siento, como, como un poco encogido. Claro, claro, es que esa es la tragedia, es, es un viaje al fondo de la noche, y, al mismo tiempo, un recorrido por la vida española, por distintos estamentos, y, y niveles, ¿no? Desde, desde la redacción de un periódico, un calabozo, una comisaría, el despacho de un ministro, la taberna, el café de Colón, la taberna de Pica Lagarto, es que es un desfile, es una capacidad de síntesis, para representar un retablo social, lo del, lo del jardín botánico, con las lunares y la vieja pintada, es decir, es decir, intenta representar todo aquello que le duele, y, ¿por qué es tan doloroso el encuentro con el ministro? Es que, recordáis, al principio juega, se burla, se burla de él, abandonaste la literatura para hacernos felices gobernando, le dice, y da, pero, cuando se despiden, el ministro le deja unos billetes en la mano, le mete unos billetes en la mano, y él no se los devuelve, y además se los gasta, en lugar de llevárselos a Madame Collette, se los gasta, inmediatamente en el café Colón, con Rubén Darío. Bueno, hay tantas cosas que comentar, que en la propia obra, está Rubén Darío, personaje, escritor real, otros están encubiertos, pero Rubén aparece con su nombre, y está el Márquez de Prado, que es un personaje creado por el propio Valle, que lo, de manera que, tiene tanto que comentar, de principio a fin, claro, es tremendo. Mira que haces la vida, mira la biblioteca. Mira esto, es que esencial. Y bueno, y también me parece que, tampoco es que, claro, ya he entrado un poquito en locura al final, ¿no? Pero, tantas frases que dice, en escena 12, explicando, lo que es la estética del esperpento, donde dice, el esperpentismo lo ha inventado Goya, refiriéndose a las pinturas negras, ¿no? A la visión monstruosa y deformante. O sea que, los héroes clásicos, todos conocíais la referencia del Callejón del Gato. Por eso luego he puesto la figura de Kirchner, con los personajes alargados, recuerda, los espejos del Callejón del Gato, ¿no? Que nos ensanchaban, nos alargaban, y que han estado, yo no sé si están todavía, pero han estado desde entonces. Creo que los rompieron unos gamberros hace 10 o 12 años, y los restituyeron, que no son los antiguos. Pero bueno, pero por lo menos están, sí. Y bueno, dice, muchas cosas, en fin, ¿dónde está? Iría por esas frases, ¿no? Pero creo que, es ese, ¿dónde está, ¿dónde está la realidad? Está en el fondo del vaso, es decir, al fondo del vaso vemos una imagen deformada, ¿no? O si es a través de la bebida, también vamos a ver la realidad deformada. Es constante, ¿no? Se está muriendo, y está explicando una nueva forma de ver el mundo. Y fijaos que es como la última luz de base estrella, y a continuación, en la puerta de su casa, muere como un pelele, cuando abre la portera, su cuerpo se derrama, como si fuera un muñeco, y además le ha robado a su amigo, se ha llevado la cartera, no sea que se la roben, le dice. Claro. ¿Recordáis? Y bueno, pues, en fin, una cosa muy bonita es leerla juntos. Claro. porque se van viendo millones de cositas, ¿no? La referencia que hace a la ley de fugas, a mí me parece muy sutil, muy bien hecha, y como para no tener, diríamos, ni siquiera problemas en ese momento con una posible censura, o con un posible problema con la publicación. Yo creo que no lo tuvo, pero claramente está aludiendo, ya lo sabemos todos, que se practicó incansablemente en la Semana Trágica de Barcelona. y bueno, quiere decir que, no, está, está, digamos, dice, hay cosas que ahora mismo no tengo frescas, ¿no? Pero dice, dices, el patrono español, el patrono catalán es el de más negra entraña, y no digo, no digo de España, porque existen las colonias de América, es decir, que también hace alusiones a los horrores, como lo toca todo, en realidad, con pinceladitas, ¿no? El pistolerismo patronal, y de los años 20, y continúa la ley de fugas, en la época de los años 20, que es cuando él está escribiendo, y en Cataluña y en Barcelona, es muy, muy frecuente. No, claro, no solamente, lo que pasa es que, tiene un momento, eso, muy vivo en el año 9, claro, pero sí, sí, claro, dice, dice, exactamente, en Europa, el patrono de más negra entraña es el catalán, y no digo del mundo, porque existen las colonias españolas de América, dice, Barcelona solamente se salva pereciendo. bueno, es que todo el diálogo con el preso, es, bueno, estremecedor, ¿no? Porque ahí sale, no solo la conciencia social de Bayin Klan, sino además, su solidaridad humana, es decir, es decir, su solidaridad con el hombre, claro, le tiene que respetar, solidaridad con el hombre, que está luchando por una causa justa, y que, y además, claro, por eso, digamos, su derrota final, es ante el niño que ha muerto por un disparo de la policía, y la noticia que dan, de que se ha escapado un preso, dice, ¿qué han sido esos tiros? Un preso que se ha escapado, ¿no? Y dice, ese preso sabía su destino, inmediatamente, nada más oírlo, dice Marx, ¿no? Entonces, llega ese momento, digamos, de apoteosis del dolor, que es el estoy mascando ortigas. Bien, es plena conciencia, nos da la idea de la grandeza de Bayin Klan, ¿no? Es decir, cuando es un idealista que se va desde la realidad y que piensa en un mundo ajeno, bueno, digamos que no se enfrenta a los problemas y a la sorridez del mundo, pero esa misma sensibilidad que tuvo se convierte cuando se enfrenta cuando se enfrenta al mundo, se convierte, claro, por la potencia de un gran escritor. Es decir, es que eso, muchas personas pueden tomar esa conciencia y actuar. Bayin Klan actúa escribiendo una gran obra, una obra inmortal, una obra que debería ser de obligada lectura para todo español, ¿no? porque nos dicen de nuestro pasado y esperemos que no de nuestro futuro, tal como nos vemos, pero en estos momentos actuales tantas cosas que venimos estudiando como del pasado pues nos da mucho miedo, ¿no? que tengan esa falta de barrera, de límite para volver a llegar, a decir, que nos hagan sentirnos amenazados, ¿no? Yo supongo que estamos todos en esa onda aunque solo sea por edad, ¿no? porque ha costado tanto conseguir un mundo un poco más habitable, ¿verdad? En fin, hablo demasiado, demasiado. Alfonso, que no es de la edad, te quiere decir una cosa. Hola, Concha, gracias, gracias por darme paso. Bueno, yo sobre todo saludarte porque hace mucho que no nos podemos ver y agradecerte. Yo cuando me llegó, no sé si ayer o esta mañana, pero no podía evitar estar aquí porque para que te hagas una idea de hasta qué punto me has marcado, Concha, fue para que lo sepáis todos y todas, mi profesora de literatura hace 15 años en segundo bachillerato pero hasta tal punto me marcó que yo desde entonces no he podido leer luces de bohemia más que dos o tres veces y verla representada una o dos pero las citas, estoy mascando ortigas, las sombras en las sombras de un rincón, los quince de morapio, las he repetido contigo mientras las decía a su mismo. Quiero decir, no es solo... Y se te quedó grabado. Claro, no es solo Vallenclan sino Vallenclan explicado por ti con la pasión con la que lo haces. O sea, eso para empezar el agradecimiento y el saludo. Y se me quedaron cosas grabadas, hay otras que ya dudo si me traiciona la memoria. Puede ser que comentaras y te doy la oportunidad ahora por si puedes dedicarle unos minutos sobre otras vanguardias presentes en la obra. Me suena el cubismo, me suena la luna que se refleja en el caladón partiendo la calle. ¿Es mi memoria o es verdad? Sí, 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 tenía previsto decirlo pero como al final he sentido que estaban desbordando todo y los tenía hartos y bueno, o sea, pero sí, sí, os voy a recordar que de esa originalidad, gracias Alfonso y bueno, decir que fue, que es ingeniero nuclear o algo por el estilo, ¿no? No entiendo mucho de eso pero es un antiguo alumno bueno, muy querido y me ha dado una grata sorpresa. Sí deciros que hay fijaos que bonito y hasta qué punto era atento a la modernidad Vallenclan que por una parte en la escena 12 dice de la corriente vanguardista que se llamaba los ultraístas dice los ultraístas son unos farsantes exactamente dice eso y a continuación el esperpentismo lo ha inventado Goya bueno, los ultraístas son unos farsantes los ultraístas es una de las corrientes con el creacionismo dentro de las vanguardias fueron dos movimientos típicamente españoles ¿no? Entonces unos farsantes ¿por qué? porque ese arte vanguardista pretende prescindir del compromiso humano pretende hacer arte que sea puro juego que ocuparse de lo mínimo de lo intrascendente bien entonces como Vallenclan que está mascando ortigas puede aceptar a los ultraístas pero en cambio formalmente admira admira algunos logros de las vanguardias como el cubismo y consigue si todos tenemos en la mente cuadros cubistas que sabemos que es contemplar la realidad desde distintos ángulos tomar porciones de realidad y recomponerlas de otra manera para dar una visión nueva bueno pues fijaos lo que hace en lenguaje dice en un momento va por la calle Maxi Latino y dice la luna sobre el alero partiendo la calle por medio dados cuenta pensad todos en la literatura anterior vámonos al pasado y entonces resulta que que había dicho de la luna la noche y una calle un escritor romántico o yo que sé un escritor del realismo en aquel momento la luz de la luna bañaba no sé qué y dice Vallenclan la luna sobre el alero eso es una perspectiva eso es elegir un ángulo de visión no está sobre el alero la ve sobre el alero porque por su posición en el cielo parece que está posada en el alero del edificio dice la luna sobre el alero y si está sobre el alero proyecta la luz creando zona de luz y zona de sombra y entonces dice la luna sobre el alero partiendo la calle por medio bueno eso es una genialidad y eso es cubismo eso es genial y es cubista y también dice en un momento que a lo mejor no lo digo con tanta exactitud dice se abre la buñolería modernista un rayo de luz parte la acera un rayo de luz parte la acera son visiones visiones insólitas nuevas nuevas maneras de decir la realidad dice no es que no se ha fijado en que se ha abierto la puerta de la buñolería lo que se ha fijado es como la realidad se ha recompuesto al abrir la puerta entonces un rayo de luz corta la acera la rompe rompe la acera hay algunos ejemplos más pero esos dos los hacen que irá eso es cubismo en lenguaje no en pintura a mí esa forma esa forma poco convencional de mirar a la realidad me recuerda en algunos momentos Juanjo Millas que ves algo de la realidad que nadie hemos visto ahí de vez en cuando en el país escribe sobre una foto sobre una imagen y por yo por más que miro la imagen e intento pensar de qué va a hablar no lo acierto nunca es decir tiene una visión de la realidad totalmente divergente a la mía y entonces algunas de las cosas así de de Valle Inglan vamos de Juanjo Millas me recuerdan a Valle Inglan esa forma de ver la realidad desde un punto de vista peculiar si podríamos decir alguien que explora las posibilidades de la realidad no lo aparente sino todo lo que se esconde detrás de la apariencia y tanto eso lo hace con mucha frecuencia sí yo he visto que tenía la mano levantada Paco Aceves pero ahora no le veo Paco pues no le veo a ver no veo ninguna ninguna manita más así que vamos a abrirnos los micrófonos y vamos a darle un aplauso Valle Inglanesco a a tope que se lo merece muchísimas gracias gracias a vosotros un aplauso y todo no nos privamos de nada que no nos privamos de nada aplauso y todo magnífica charla oye yo ya sabéis que para mí es un placer enorme y otra cosa una cosa que me gustaría es participar o sea unirme al grupo como tengo que hacer Fidel me puedes mandar la cosa que tenga que rellenar y la cuota que haya que pagar y eso claro yo creo que estamos mal de dinero pues muy bien claro como estamos a final de curso lo que vamos a hacer es mandarte todos los enlaces de las conferencias para que te apuntes a las que quieras y ya cuando comencemos el curso pues te mandamos el papel para que te inscribas como socia y puedas recibir todas las cosas perfecto muy bien estupendo oye y grabadas tenéis muchas que las tenéis grabadas todas todas las de este año todas las que estamos haciendo por este por este en este formato están todas grabadas y están colgadas en la página web de la humer www.humer.es bueno pues estupendo porque así alguna que a la que no he podido asistir que me habíais mandado pues ya sé que a partir de a partir de ahora ya puedo conectar ahí pero puedo hacerlo sin ser todavía socia o me hago socia ya puedes hacerlo la web de la humer es abierta perfecto además tú eres una de nuestras conferenciantes con lo cual y otra cosa ya que aprovecho para todos tengo por lo menos dos dos amigos incluso incluso yo diría el que ha intervenido el ingeniero atómico este que podrías contar porque puede dar una charla extraordinaria pero me gustaría proponer las personas muy interesantes que conozco para para vuestro en fin programa son muy importantes muy bien muy bien os sugeriré os sugeriré por ejemplo un correo sí a mí con los que quieras con los todos no, eso es lo que hago te lo mandaría en un correo pero precisamente te llamo un día y te lo encuentro te digo este por esto este por esto ¿eh? ¿os parece? a Fidel me dirijo entonces me dirijo a Fidel que no lo digas ahora porque va a quedar grabado y les pones en un compromiso no, no, no porque yo yo sé bien, imaginaos uno de ellos es Jesús Miranda de Larra que bueno siente pasión por su ancestro es descendiente directo y que os hable de Larra un día pues puede ser muy bonito el gran Larra o sea y bueno pues eres un en fin persona habituada a dar charlas y os daría una charla muy bonita y algunos más que ya os contaré muy bien bueno muchísimas gracias 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 no hay besos no hay besos también nos vemos adiós adiós así que hacemos deberes así gracias por todo y un abrazo gracias adiós gracias adiós gracias adiós adiós adiós